¡Hola Estelias y Estalbáis! Antes de empezar el vídeo, darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos, seguirme en todas las redes sociales que las tenéis aquí abajo en la descripción y como veis estoy fuera. Y ya sabéis que este vídeo no es ninguna recomendación de inversión, sí que es invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto. Y ya sabéis, pues eso, que cada uno haga lo que quiera con su dinero, ¿vale? Este vídeo simplemente es sobre lo que yo pienso y también sobre lo que ha pasado actualmente con Saitama. Bueno, hay que, pues eso, decir malas noticias ya que uno de los colaboradores de Saitama se va de Saitama, Tyler, y lo ha hecho oficial en su cuenta de Twitter y Saitama oficial lo ha retuiteado. Entonces vamos a verlo y vamos a ver esta increíble mala noticia. Si nos meto en el Twitter oficial de Saitama veremos una noticia muy desagradable, ¿vale? En el que pone que justamente hola Worldpack, aunque siempre seré miembro de Worldpack y colaborador de la comunidad, me entrestece a informarles a todos que me retiraré de inmediato de ser un desarrollador de Saitama y miembro de Saitama LCD, o sea LC, perdón. Esta no ha sido una decisión fácil para mí. Como podéis ver, se va de Saitama. Estas son muy malas noticias, realmente, pues eso, espero que esto no perjudique mucho al precio de Saitama. Pero lo dicho, son malas noticias. Este era uno de los colaboradores de Saitama y se va a ir por desgracia. Como podéis ver, lo seguí hasta el CEO de Saitama. Lo dicho, esperemos que esto no afecte al precio de la criptomoneda. Desde luego son malas noticias, podría llegar a bajar más. Pero bueno, ya sabéis que lo que importa es el número de holders, si cada día aumenta el número de holders. Si se va, se irá a otro, así que, o sea, vendrá a otro, perdón. Así que tranquilos, porque siempre, como es una empresa, van a encontrar sustitutos. Y entonces, a lo mejor podría venir hasta un sustituto mejor aún, ¿vale? Porque el colaborador de Saitama tampoco es que fuese demasiado bueno. Entonces, tal vez eso influye en el precio, pero tal vez se ha ido para que venga alguien mejor. Entonces, hay que pensar eso, Stylers, ya sabéis. Bueno, en los comentarios, ¿qué opináis? ¿Quiere saber vuestra opinión? Dadle un buen like, suscribiros, activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos. Y nos vemos en mi próximo vídeo, Stylers. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.